¿Cómo están en nuestro video? En este video vamos a ver si atapamos algo en el conejo. ¿En qué? En la tampa. Oh. ¿Cómo que está esperando atrapar? ¿Cómo un bebé conejo? Nada, amigos. ¿No? No, yo porque así me estoy viendo. ¿Dónde? ¿Dónde la puse está, pa? Ahí. Sí está. Fíjate, ve a ver si está. ¡Sí está, amigos! ¿Qué es, qué es? ¡Sí está! Ok. Saca la jaula. Ok. ¡Lo tenemos! ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¿Qué es? Es un bebé conejito. A ver, muéstralo. Ok. ¡Lo tenemos! Ok. Deja la red. ¿Lo vamos a ver? Ah, ok. Lo vamos a llamar porque está como así. ¿Qué tipo de conejo es? Conejo gris con cola blanca. Muy bien. Mueve las ramas. Muéstranos la captura. Ok. Baja tu red. ¿Abajo? Sí. Y mueve las cosas. Saca la jaula. ¿Y este es el territorio donde vio el conejo? Sí, pero este está más mansito, amigos. Wow. A ver, sácalo pues. Sí. A ver, deja ver. Deja ver cómo se ve. Deja ver. Mira. Veamos, veamos. ¿Ya ves? Uy. Tranquilo, tranquilo. Wow, sácalo. Ok. A ver, déjalo, ve. A ver, traela acá en la, para verla. ¿Lo vas a llevar? Ok. Sácalo. Ok. Ok. No te puede morder. La jaula tiene esa, esa protección ahí. No hay forma que te muerda, nada más agarra bien lo de arriba de la jaula y sácala de ahí. ¿No me va a morder? Ok. Lo voy a hacer para el video. Claro. ¡Kalip Caimán! ¡Kalip! ¿Cómo, cómo? A ver, a ver. ¡Kalip Caimán! ¡Kalip Caimán! Eso, ahora. Lo bueno es que venimos a ver la trampa, ¿verdad? Porque de otra forma se viera herido. Bueno, amigos, la captura. Acá lo tienes que traer para verla bien acá. Kalip, agárralo, por favor. ¿No se puede salir? No se puede salir, está cerrada la jaula y estamos perdiendo tiempo porque tenemos que llevarlo a que coma y tome agua. Agarra la jaula desde arriba. Con seguridad, con seguridad, con seguridad, con seguridad. Así se te va a caer otra vez. Agárrala bien. Ok. Y tráela para acá. Ságate las manos de la bolsa. Sí. Agarra la jaula y tráela para acá. Agarra la jaula y tráela. Agarra la jaula y tráela para acá. Pero, ¿si se nos sale? Mira, tengo ni idea. Agárra ese lado del palo. Agárra ese lado del palo. ¿Ya? Ok, así le vamos. Camina. Agárralo, por favor. Miren, amigos. Miren, amigos. Los tataturas, conejo. ¿Lo ven? Está, está como sancrado. Agárralo, ¿eh? Agáchate para verte así. Y lo vamos a curar en rapidito porque está muy sancrado de la nariz. Es que se ha pegado mucho, ¿ves? Y se ha pegado mucho. Porque hace mucho tapamos uno, pero hicimos hilo porque era muy grande. Pero este es súper perfecto. Así que vamos a dejar que él solo se cure esas heridas. Así que, ¡calá, caimán! Así que cuando tú, como, atapaste un conejo o lo tienes de mascota, lo puedes poner en una jaula o lo puedes poner en tu casa, pero en tu casa se va a morir más fácil. Porque si tienes muchos picos, se puede estresar o se puede picar con tus picos y se va a morir. Así que es más seguridad tener una jaula. ¿Y esta es una liebre o un conejo? Es como una... Pienso que es un conejo. No sabemos porque no hemos investigado muy bien y eso. Así que, ¡calá, caimán! Levanta.